Colombia se acerca a los 50 días de cuarentena y a los 8.000 casos de coronavirus. Departamentos como Atlántico han decretado toques de queda por la noche entre semanas y de 24 horas, sábados y domingos, pero a pesar de las medidas hay ciudadanos que todavía no acatan la norma. En la tarde de este pasado lunes, un sepelio del cual asistieron más de 400 personas en Candelaria Atlántico generó debate en todo el departamento por la falta de cuidados que tuvo la gente en el lugar. En imágenes y videos que corren por las redes sociales se aprecia como entre los asistentes no se respetan las distancias y hay muy pocos con elementos de protección como tapabocas. El cortejo fúnebre era de un joven mototaxista identificado como Joan Cervantes Arcia, que se jugó el pasado sábado en el municipio cuando estaba al borde de un Hawái. Un aparatozo accidente sorprendió en las horas de la tarde de este pasado lunes a los habitantes de la vereda de Alto de Trigo, en el municipio de Villeta, Cundinamarca. Un camión que venía bajando por una de las vías del municipio perdió el control y se estrelló contra una vivienda del lugar. El accidente dejó cuatro personas heridas, dos personas que iban en el automotor y otras dos que se encontraban en la casa que resultó afectada. Por medio de redes sociales se conoció la denuncia de los habitantes de la vereda Alto de Trigo, que evidenció el desastre que quedó tras el accidente. En el video se puede escuchar los gritos de las personas que estaban tratando de ayudar a los afectados. También gracias a un video de una cámara de seguridad de la zona, se conoció el momento exacto en el que el camión perdió el control e impactó a un auto que estaba estacionado en una de las calles para después chocar con una vivienda del lugar. Según la información brindada por las autoridades, las cuatro personas que resultaron heridas fueron trasladadas al Hospital Salazar de Villeta, en donde hasta el momento son atendidos por el personal médico.